Por tu culpa yo vivo tomando, arrastrando mi vida en el vicio Por tu culpa yo vivo penando, en el fondo de mi precipicio Supiste que yo era muy pobre, mi fortuna la traigo en el pecho No quisiste sufrir a mi lado, ahí vendrá quien te pague tu precio Soy de abajo, de abajo me quedo, no pretendo alcanzar tus alturas Ojalá el que pasado algún tiempo, no se vaya a ocupar tu hermosura Y si ahora te sientes estrella, algún día no serás mi basura Por tu culpa me dicen borracho, porque voy de cantina en cantina Aunque pase mi tiempo tomando, tu recuerdo ya no se me olvida Pasaré por la vida sin rumbo, recordando tus falsas mentiras Si hoy te sientes la dueña del mundo, te he de ver por el suelo caída Soy de abajo, de abajo me quedo, no pretendo alcanzar tus alturas Ojalá el que pasado algún tiempo, no se vaya a ocupar tu hermosura Que si ahora te sientes estrella, algún día no serás mi basura No se vaya a ocupar tu hermosura